Pago. Productores auténticos generaleños organizados. Apoyemos lo nuestro. De nuevo, mil gracias a todos los que adquirieron nuestra repostería. Gracias. Doblamos las ventas y los dos días se vendió en un día. Este tipo de mensaje los encontramos en el grupo público creado en Facebook con el fin de que los generaleños puedan vender y comprar de una manera directa. Se llama Productores Auténticos Generaleños Organizados, que surgió a raíz de las limitaciones para vender y comprar por la emergencia por el COVID-19. Nació de una conversación entre Ned Gordon y Eric Salas. Después, bueno, la intención principal de ellos era dar un espacio al productor para que pudieran en esos momentos complicados ofrecer sus productos. ya fuera modalidad de canje o ponerlos a la venta al público en general. Luego, conversaron Ned Gordon y Roberto Monterrey conmigo para ver qué era más viable, si una página en Facebook, si un grupo, si un grupo público, un grupo privado. Y ese fue el aporte inicial mío, ayudar con esa guía de por qué era mejor una cosa que la otra. Al final optamos por un grupo público porque en un grupo es la misma comunidad dentro de ese grupo los que le dan vida a esa parte digital, mientras que en una página es casi que solamente la marca la que está comunicando información. Entonces, al hacer un grupo le dábamos la oportunidad a los mismos productores de que ellos pudieran subir sus productos y ellos mismos empezar a interactuar con la gente. Se trata de una nueva forma de hacer negocios donde participan productos auténticamente del cantón, desde limones ácidos, plátanos, naranjas, flores de itabo, abono orgánico, chiles, tomate, queso, natilla, vainicas, huevos, pan casero, tortillas, dulce, truchas, tilapias, hortalizas, verduras y más. Es una oportunidad única para comercializar lo que se hace. Al grupo se sumaron dos moderadores que están todavía trabajando fuerte, Rigoberto Vargas y Andrés Guido Montero, que son los que colaboran junto con Ned, Eric, Roberto y yo, a estar aprobando solicitudes, ya se definieron algunas reglas del grupo, se permiten publicaciones principalmente de productores, porque la idea primordial es que ellos puedan sacar su producción directo y ponerla a la venta al público. Nos complace mucho que, por ejemplo, productores de jugo, de naranja, hay el caso de un señor, no recuerdo el nombre ahorita, pero ya tiene agotada toda la otra semana de jugo después de que no tenía ventas. Gente que vende pan casero, por ejemplo, vende el doble de su producción en un día. Y así muchos otros casos de gente que a través de esta sencilla plataforma ha podido vender. Les hemos ido enseñando, por ejemplo, cómo hacer búsquedas. Ahí Rigo hizo un video de cómo la gente podía buscar específicamente si ocupaba queso, si ocupaba chayote, si ocupaba jabón, si ocupaba, hay de todo, semillas, plátanos, huevos. Yo les hice un pequeño link de cómo poner un botón para que les escriban directamente por WhatsApp. Y entonces así de una vez, en vez de tener que uno guardar el número y después enviar un mensaje con solo tocar en la misma publicación que el productor hace, puedan enviarles un mensaje de WhatsApp y ponerse de acuerdo por ahí. Eso sí, piden mucha paciencia en el grupo, porque es un proceso nuevo donde todos están aprendiendo. Es un poco difícil a veces tener a todo mundo contento, por ahí algunos se quejan de que no los aprueban rápido, ya alguna otra persona ha dicho que el productor no responde, pero lo que nosotros decimos es, es un proceso nuevo para ellos. En vez de criticar, hay que más bien ver uno, desde la parte de conocimiento de uno, cómo aporta, para que esos productores que a veces no usan mucho esas herramientas que están a la disposición, les puedan sacar provecho. Entonces, eso ha sido por dicha más que lo negativo. Pero de paso, entonces, invitar a la gente que conoce algún productor, que tiene productos en venta, que necesita algo y quiere comprarlo directo a un productor, ahí vea, usted pone un comentario de que necesita algo y en segundos tiene montones de sugerencias de a quién puede comprarle aquí mismo, en Pérez Celedón, lo que usted está buscando. La invitación está hecha. Entonces, invitarlos, el link es bien fácil, les voy a dar una dirección cortita. bit.ly, eso es bit.ly, 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 slash, grupo pago, todo pegado y en minúscula. Igual, si la persona que está compartiendo esa información puede poner por ahí abajo el link, con solo entrar ahí, se pueden unir al grupo, es abierto, es gratuito. Y si no, en Facebook, basta buscar productores auténticos, generaleños, organizados. Pago, ese es el nombre del grupo. Es una iniciativa que en cuestión de menos de una semana, cuatro o cinco días, tiene ya más de 5.200 miembros y que nos llena de mucha, mucha alegría estar dándoles a ellos una oportunidad para que expongan sus productos y los den a conocer, no solo en Costa Rica, sino que pueden hasta vender en otras comunidades, pero no solo en Pérez y León, sino en otras comunidades fuera. Eso es muy, muy importante. Ya lo sabe, productores auténticos generaleños organizados es una gran opción para vender y comprar.